Ayer culminó una parte importante del proceso electoral con la entrega de la constancia de mayoría al ganador de la elección a la gubernatura del Estado. Quedan pendientes impugnaciones, sobre todo en distritos, cuestiones que irán a tribunales. El caso de Salamanca, uno muy emblemático, donde tanto... No, perdón, perdón, ese es federal y me estoy refiriendo al proceso local. En lo federal va a haber una impugnación en Salamanca. En lo local no sabemos, pero hay inconformidades. Los partidos dicen que el trabajo del IEG no fue todo lo pulcro que se quisiera. Y ayer hubo debate sobre este tema en la sesión general. Tere Segura se encuentra en la línea telefónica, ya estuvo ahí pendiente de esta sesión y de lo que pasó después. Tere, ¿cómo estás? Sí, Tere. Sí, bueno. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Pues que ayer otra vez se dieron duro en la sesión del Consejo General del IEG los representantes de los partidos, ¿no? Sí, fue una sesión maratónica que empezó desde las 8 de la mañana, Arnoldo, y terminó alrededor de las 6, 7 de la tarde. En donde el Consejo recibió las actas de los 22 consejos distritales para hacer la sumatoria de los votos que recibió cada partido político y poder sacar cuántos, los diputados plurinominales, pues que le van a corresponder a los partidos, ¿no? Entonces, sí, bueno, ¿me escuchó? Sí, te escucho muy bien. Sí, te iba a decir, para eso todavía falta ver las impugnaciones. Sí, 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 es lo que comentaba. Porque van a cancelarse los votos. Ajá, sí, ahorita lo que hicieron es revisar, cantar, como decía, cantar las actas y hacer la sumatoria de los votos. Y bueno, eso es lo que comentaba el presidente Mauricio Guzmán, esperar a que terminen las impugnaciones para poder determinar el número de diputados plurinominales. Pero bueno, en esta revisión que se hizo de las actas, pues se generó una discusión, un debate ahí, una inconformidad también de los representantes de partidos políticos, específicamente del PRI, Jorge Luis Hernández Rivera, quien fue quien abrió esta discusión, porque conforme iba el conteo de estos votos de las actas por cada partido político, pues el presidente consejero señalaba que en algunas actas había errores en las sumatorias porque no se sumaron en los totales los votos nulos. Entonces ahí se originó toda la discusión cuando el representante del PRI hace el señalamiento de que cómo es posible que en 19 actas de los 22 distritos, pues haya errores de esta naturaleza que generan desconfianza y incertidumbre sobre el voto que se emitió el pasado domingo primero de julio. O sea, ¿solo tres distritos salieron bien limpios? Sí, solo tres. Y bueno, en la gran mayoría hubo errores en las sumatorias. Mencionaba ahí el presidente Mauricio Guzmán y el consejero Santiago López que estos errores no... que los datos eran correctos y no afectan. En el resultado solo era la sumatoria el error, pero decían que cómo era posible que los funcionarios de los distritos, habiendo sido capacitados meses atrás, pues no supieran llenar estas actas, lo que a ellos pues no les daba certeza de las elecciones. Sí hay que decir, quizás, Tere, que el PRI ya no anda buscando quién se la hizo, sino quién se la pague. Después de la raquítica votación que sacó, dudo que estos errores tengan algún impacto. Pero bueno, está bien, es una formalidad. ¿Tienes parte de este debate? ¿Quieres que lo escuchemos? Sí, hay un poco del audio de esta discusión que se generó. El tono en el que cierra la elección. De acuerdo. Servidores públicos que se dice ciudadanos, estaban cobrando desde hace meses en constante capacitación y no supieron llenar la acta final, que es la que da certeza al proceso electoral. Y ahorita vamos a pasar a la otra fase, de pluris, y yo espero que no se requiera que hagamos el jueguito de llenar, el jueguito aquí de estamos todos llenando, y también traigan estos errores. Yo pediría que cuando pasemos a esa fase, de una vez se canten los errores. Ni siquiera tengan la capacidad de ponerle el distrito al que pertenece esta acta. No puede ser posible que los votos nulos superen y sean esa cantidad. Pero lo peor de todo es que esto se denunció en el momento, por lo menos por los representantes de mi partido, a los cuales, por cierto, de manera arbitraria y dolosa, no les permitieron el acceso hasta en el Consejo Municipal, en el Consejo Distrital, y nos tuvimos que apegar, y lo cual agradezco también a mis compañeros y amigos de la prensa, de la prensa, para poder denunciar en ese momento lo que estaba ocurriendo, y digo, ¿dónde? ¿Vaya de Santiago? ¿Dolores Hidalgo? ¿San Miguel de Allende? Que tuvimos más de 18 detenidos, entre ellos representantes generales de Casilla, y que denuncié aquí también en el Consejo, el día de la sesión. Pero ahorita me estoy dando cuenta que no puede ser posible, como bien lo comenta mi compañero del PRI, que tengamos esto y hagamos como que no pasa nada. Claro que pasa, por supuesto que pasa, y claro que vamos a levantar la voz, y por supuesto que vamos apegados a la ley en que se hizo este cómputo, los partidos que se están ahorita quejando de que las actas están mal llenadas, porque me parece que ahorita se está generando nada más una desconfianza innecesaria, porque si en las actas presentaban errores, yo no entiendo por qué no se intentó corregir en su momento si es que tenían representación los partidos. Gracias. Señor Presidente, el PRI, por favor, y enseguida Moreno. Sí, bueno, la defensa oficiosa que hace la licenciada, la explico. Esta es la sesión, ¿eh? Dice, ni aquí los detectaron. Y chequenlas, no las firmamos, ¿sí? O sea, las que están correctas están firmadas. Pero es eso. Y no se trate esa defensa oficiosa de voltear. A ver, los errores no son de los representantes de los partidos políticos, ¿eh? A ver, el principio de certeza, no hagamos el telón, es de los funcionarios. Es de los funcionarios, si no tratemos de generar un velo. Bueno, pues sí se estaban enojados Morena, la representante Zoe y Jorge Luis. Zoe y Berenice. Sí, exactamente. Y Jorge Luis del PRI, ¿no? Del PRI. Y también escuchamos a Vanessa Sánchez del Partido Verde. Ella que defendía, pues, que pedía que no se generara una desconfianza en este proceso. Ya en el último, cuando decía ella, ya en el consejo distrital pudieron haber hecho estos señalamientos, ¿no? Y bueno, Arnoldo, fueron como tres recesos que se decretaron de alrededor de más de una hora, yo creo más de una hora, los recesos para, pues, hacer las correcciones o pedir información a los consejos distritales, pues, sobre estas inconsistencias en las actas. Y también otra cosa que señalaba el representante del PRI, Jorge Luis Hernández Rivera, o bueno, que se evidenció también en esta sesión, es que en algunos distritos, en tres, cuatro, yo recuerdo en el distrito doce y en el distrito dieciocho, que había dos actas, el presidente del consejo daba a conocer los votos de ese distrito y el representante del PRI, pues, señalaba que sus datos no coincidían con los que él tenía y, pues, que él tenía otra acta y, bueno, pidió una investigación, que se abriera una investigación sobre esta doble, la doble existencia de actas. Y, bueno, en el Consejo General se aprobó lo que comentaba el presidente del Consejo, Mauricio Guzmán, es que en el distrito, en el Consejo Distrital, se generó esta acta, pero se dan cuenta de que tiene errores y, bueno, en un acta circunstancial dejan asentado que se tiene que hacer otra acta. Explica por qué podría haber dos actas, pero, bueno, lo que él dice es que se va a investigar, y espero que estos errores, pues, no afectan el resultado de la elección. Bueno, muy bien. Sobre el abstencionismo de casi 11 puntos arriba del promedio nacional, que anoche todavía no lo tenían muy claro y no lo daban a conocer oficialmente, ¿los partidos dijeron algo? Porque también hay responsabilidad de los partidos. No, pudimos hablar ahí con uno de los consejeros del Consejo General, Luis Miguel Rionda, preguntándole, en una plática en corto, preguntándole sobre, pues, esta baja participación que tiene Guanajuato y que no se llegó a la expectativa, ¿no? Porque había una expectativa del 60% en la participación y más porque fueron elecciones concurridas. Lo que él señala es que sí nos comentaba que sí sorprendió el índice de abstencionismo que hay en Guanajuato y, pues, que tendría que haber ahí una revisión, en una investigación de por qué a nivel nacional el porcentaje es 10 puntos arriba y en Guanajuato no, que ver ahí qué sucedió si los guanajuatenses no participaron en... Que le cuesta lo mismo participar para la elección, para elegir a un presidente de la República que para elegir un gobernador y que, pues, que habría que investigar ahí qué es lo que pasa con los electores, ¿no? Hablando con algunos electores también sobre esta baja participación, pues, nos comentan que se debe, la ciudadanía lo que comenta es que se debe a la desconfianza que hay entre las instituciones y con los propios partidos políticos y, pues, con los propios candidatos, ¿no? La que las propuestas siempre son las mismas, que no cumplen y la gente, no hay interés de la ciudadanía, pues, en los candidatos. Hablamos con Mauricio Guzmán hace rato sobre el tema, nos decía que hay que estudiarlo, sobre todo para ver en qué rangos de edad se da mayor abstencionismo, o por género, o por ocupación, o por región geográfica. Vamos a ver qué arroja ese estudio, qué hace el INE. Pero a ver, Tere, vamos a hacer un breve resumen de cómo quedó la elección ya con todos los votos contados, todas las casillas contadas. Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, 49.94, se acerca a seis centésimas al 50%, ¿con cuántos votos efectivos? ¿Quién, perdón? Diego, Diego Sinoe. Diego, un millón, ciento cuarenta y tres mil, cuarenta y nueve votos. Ya sumando todos los partidos. Sumando ya la coalición completa, el PAN, PRD y... Le aporta muy poquito el PRD y muy poquito el Movimiento Ciudadano a Diego, la mayoría son votos del PAN, ¿verdad? La mayoría son del PAN, un millón dieciséis mil ochocientos noventa y siete, fueron directamente para el PAN. El PRD le da cincuenta y siete mil votos, Movimiento Ciudadano le da, creo que cuarenta y nueve mil votos. Cifras muy... ya se hicieron muy chiquitos esos partidos. Bueno, después, segundo lugar, Ricardo Sheffield Padilla, que obtiene un veinticuatro punto diecinueve, no llega al veinticinco. ¿Y cuántos votos representa esto? Quinientos cincuenta y tres mil seiscientos treinta y nueve votos. Igual, la mayoría se los da Morena, si poco más de cuatrocientos cincuenta y un mil votos salen de Morena. Correcto. Y le quedan... los PT y PES le aportan poquito, ¿no? Sí, sí, sí. La gran mayoría son de Movimiento Regional. Y eso le representa para sus diputados, ¿no? Esta es la votación que se tomó en cuenta. Así es. Sí. Luego, el PRI, que es una tragedia, una auténtica tragedia, doce punto ochenta y cuatro por ciento. De la votación. De la votación. Sí, con doscientos noventa y tres mil ochocientos veinticuatro votos apenas para Gerardo Sánchez. Menos de trescientos mil votos. Y queda abajo. Así es. La peor votación yo creo que hubiera sido la del dos mil seis con Miguel Ángel Chico, que había superado los cuatrocientos mil votos. Sí. Hoy con un padrón más grande, pues más de cien mil votos abajo. Qué barbaridad. Camarena, que finalmente llega a un seis punto ochenta y nueve por ciento, muy cerca a donde le daban las encuestas, menos del siete por ciento. Y alrededor de ciento cincuenta y siete mil. Sí. Ciento cincuenta y siete mil. Sietecientos cincuenta y siete votos. Y bueno, ya Berto Solorzano muy abajo, ¿no? Sí, ciento cincuenta y seis mil votos. El bronco la superó a nivel nacional, a ver, Berto Solorzano del Banal, ¿no? Así es. Bueno, digo en cuanto a porcentaje, que es lo que se podría comparar. Muy bien. Así. Muy bien, Tere. Bueno, pero hay otros temas en Guanajuato, porque luego, pues ya después de este debate y de esta discusión, se vino la ceremonia de entrega de la constancia de mayoría a Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, acompañado de su dirigente estatal y su dirigente nacional. Sí, en esta misma sesión se hizo, bueno, pues parte del cómputo estatal y se entregó la constancia de mayoría como gobernador, que lo acredita como gobernador electo a Diego Sinoe, y como bien lo comentas, estuvo acompañado por su dirigente nacional, Damián Cepeda, y el líder estatal, Humberto Andrade, además de otros líderes panistas, como Juan Carlos Romero Hicks, que también ganó la diputación, la senaduría, se me fue. No, Juan Carlos Romero es diputado federal. Ajá. Con el distrito 4. Se me fue. Ajá. Bueno, y Diego habló por ahí, ya habló de más temas de gobierno, ya dijo, ya habló del gabinete y otras cosas. Luego de tener ya la constancia, pues ya anunciaba que hoy iba a iniciar con este proceso que ya había comentado en meses atrás, durante campaña, que iba a someter a evaluación a todos los funcionarios estatales, a los secretarios de Estado, para evaluar la permanencia, para determinar, decía él ayer, quienes sí podrían continuar por los próximos seis años durante la administración que va a encabezar Diego Sinúe, y pues quienes van a salir, decía que su prioridad va a ser la seguridad y recuperar la tranquilidad de los guanajuatenses, y bueno, en esta evaluación están incluidos los titulares del gabinete de seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, y Carlos Amarripa Aguirre, procurador de Justicia del Estado, no adelanta mucho, no da detalles, solo comentó que hoy iniciaba, incluso que se iba a reunir con el gobernador Miguel Márquez Márquez, que ya entiendo que ya tuvo esta reunión en Palacio de Gobierno, para comenzar los trabajos de este proceso de transición, y bueno, de paso aprovechar para hablar sobre el desempeño, el actuar de su gabinete del Estado, para ver. Todos felicitos de la vida, su padrino político es el gobernador Márquez, no creo que haya mayor problema, donde hay problema es en el PAN, en el PAN Nacional, y ayer tuviste aquí a Damián Cepeda, que ayer hablaba de, bueno, que Anaya no regresa, pero que el PAN está esperando los tiempos institucionales para su relevo, incluso habló que Márquez podía ser candidato a sustituirlo en noviembre, entiendo que esto ocurriría, pero hoy se vino la rebelión, hoy le piden que renuncie ya y que se nombre una dirigencia interina a Damián Cepeda, desde diversos rumbos del país, los PANistas. Ayer esto todavía no pasaba, estaba muy tranquilo, ¿no? No, sí, ayer estaba muy tranquilo, él señalaba que él iba a ser, que iba a seguir siendo el dirigente estatal hasta que se diera este proceso de renovación. Perdón, perdón, Nacional, hasta que se diera este proceso de renovación, estaba muy tranquilo, muy confiado, cuando se le cuestionó sobre el posible regreso de Ricardo Anaya, él pues prácticamente lo descartó, dijo que él no tenía elementos para decir que Ricardo Anaya podría regresar a dirigir las riendas del PAN, pero que pues estaba en su derecho, que podía hacerlo, pero que todavía no había nada pues que le confirmara este hecho. Él estaba muy confiado señalando que él iba a continuar y que iba a garantizar procesos transparentes y de equidad en la renovación de la dirigencia nacional y también en las dirigencias estatales, porque mencionaba que se renueva la dirigencia estatal, la nacional, pero también vienen las renovaciones en todas las dirigencias de todo el país. Pues sí, pero en el PAN ya se viene la noche de los cuchillos de Argos, les quieren cobrar la derrota electoral a este equipo de trabajo de Anaya, del que fue aparte Damián Cepeda. ¿Perdón? Se viene ya la disputa interna muy fuerte, quién sabe si esos planes que ayer te comentaba Damián Cepeda los puede llevar a cabo. Quién sabe, quién sabe, aunque él decía que el 90% de los militantes pues le habían dado la aprobación a Anaya y pues que era muy bien recibido y muy querido, eso es lo que comentaba hasta ayer, ¿no? Eso era antes del proceso electoral y el resultado de la elección. Dudo que ese 90% de eso se mantenga. Tere, muy bien, muchísimas gracias, estamos en contacto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.